Siempre más alto no significa avanzar por el camino más sencillo, ni de evadir las dificultades que presenta la vida. Significa mucho más. Es acerca de convertir esos problemas en oportunidades. Es acerca de tener la valentía de afrontar nuestros miedos. De forjar un carácter y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Una versión que jamás pensamos posible. Siempre más alto, se trata de conocer nuestras fronteras e ir más allá. De utilizar la tecnología para trascender los límites humanos. Significa disciplina y coraje. Se trata de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y de utilizar la fe para cambiar el mundo. Por una nueva generación de innovadores, doctores, científicos e ingenieros. Por una nueva generación de guerreros. Un nuevo camino se abre y ya eres parte de él. Aquí es donde empiezas a dejar tu huella. Semper albus. Siempre más alto. Bachillerato Anáhuac.